Bueno, en la parte de aquí vemos a las compañeras que están trabajando las dos en el mismo escritorio y con la misma máquina que utilizaba Mario. Están reparando lo que es la información para el rol de pagos. Aquí tenemos el otro escritorio de Quito, el que utilizaba Yolanda. Está al lado de lo que es el escritorio de Don Rafael.